Los Poli Locos. Atención. Aquí viene, acompañado de su asistente, su manager. Aquí vemos a Alcáñez. ¿Dónde? ¿Su nombre, amigo? Austin Santos. ¿Cantante, no, hermano? ¿Yo? Sí. ¿Cantante? ¿Qué? ¿Qué te da lo seguro? Yo canto reggaetón. Yo te voy a morar. ¿Dónde es usted? Puerto Rico. Puerto Rico. Bueno, bienvenido a Venezuela, hermano. Gracias, papá. ¿Estamos aquí? Yo me fui a cantar un pedacito para ver cómo es. Dios. ¿Cómo fue? Yo me fui a cantar un pedacito, la canción. ¿En serio? Mira, mira, tú la escuchas ahí. Tú estás loco. ¿Parele canciones por ahí, hombre? ¿Tú no tienes ahí alguien en el teléfono para que le enseñes? Sí, hay que comprar el disco. Comprate el disco cuando salga y ahí van a ver como 16 temas. ¿Sí? Sí. Bueno, esa cancioncita, vale. ¿Ah? Es un pedacito del tema, ¿eh? No hay muchas canciones. Hay un montón de canciones. Lo que pasa es que, no sé, tú me estás poniendo a cantar... ¿Qué es lo que tú quieres escucharle? ¿En verdad? ¿En serio? ¿Tú quieres que yo te cante un corte? Claro, ¿en serio? Diablo. Pero ves que no puede ser que yo le voy a cantar un corte a ver. No, pero qué, de amistad, hermano. Nosotros somos hombres. De amistad, mamá. De amistad, pero mira, bajate este cristal de aquí de amistad, porque... Para que la amistad, nuestra amistad empiece bien, entonces yo tengo que estar en una temperatura bien, porque con el calor me pongo como que, no sé, como que incómodo. ¿Cómo te puede? Pero está bien este. Vaya, como de mal humor. ¿Cuándo no? El calor me descontrola. Ya que no me quisiste cantar la canción, yo voy a hacer un favorcito de instalar el cable para el aire. No, disculpa, un momentico este. Va a ser rapidito. Atención. Vamos a arreglar el aire. Ayalo, mira, pero bajarse el cristal, por lo menos. No sé, ya me bajaba, porque me dice que yo iba a bajar. Ya vemos atrás. Arcángel sudando más que una tapa de un chifindí. Uy. Se ponemos en un cojincito. ¿Qué es eso? Un cojincito ahí, como que, como... ¿Quiénes son estas tres? Medio, dios. Cierre, carne. ¿Qué esas son? Hermanito, ¿me traes un favorcito? Dímelo, para que yo instale el cablecito, porque tienes que darle mientras yo... ¿Lo prendo? Sí, por favor. ¿Ahá? Nacho, por lo menos aquí aprovecho y salgo, ya aquí. Ah. Está bien, está bien, estoy bien, me levantaron de los manos. Bueno, un momentico, me mando. ¿Lo ha pagado? Sí. Me levantaron de los manos. No sé, me levantaron de los manos. No ha pagado. Les recuerdo, atención, se va a la fuga. Es, ¡ay, Dios mío! Dios le dejó la pluma. El chofer, Jesús, eso está listo. Por favor, ciudadano. Por favor. ¿Usted es el conductor de vehículo, ciudadano? ¿Perdón? ¿El vehículo es usted? No, 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 no. ¿Y por qué lo están abandonando? El chofer estaba guiando, iba a arreglar el aire, algo así, se fue corriendo. ¿Ustedes están diciendo que había una persona con ustedes? Se bajó a arreglar. ¿Y dónde está? La persona no está aquí. Se fue, por eso no se le viene a ir. Pasó por el lado de ustedes, corriendo. ¿Pasó por qué lado? Por favor, por lo que sea, de este lado. En este lado de ustedes, pueden seguir a Rocky Locura ya. Por favor, de locura. Los dos polilocos. ¿De dónde viene usted? Su Twitter. Y también el bendigo Oliver, Underscore López 80. ¿Están armados los señores? ¿De este lado? Por favor, si están amables, vamos a seguir el procedimiento. Disculpen, señor. Disculpen, por favor. Oye, pero no lo toquen así, papi. Vamos a hablar. No queremos fear la entrevista. Vamos a venir. O sea, pónteme a este lado. No me gusta que me... Ok, allí, a este lado. No, 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 no me gusta que me... Ok. Yo le pregunté, le pregunté, ¿está armado? No está armado, ¿verdad? Jeyko de frente, parece que estuviera de lado. Ok, el procedimiento es chequearlos, a ver si están armados. ¿Quién tiene? En cualquier otro país es igualito, ¿verdad? Sí, por favor, pongan las manos aquí. Ahora es cántel, perdón. Gracias, muy amable. Colabore, por favor, colabore. Colabore, ya tú, esto es un procedimiento normal. Ajá, le meten. ¡Ay, le meten tu mano! Sí. Este arcángel que tiene el cuerpo como condorito. Ah, dulce, penetrante, cortante, ¿no? Ok, ustedes son de Puerto Rico y me están diciendo que vienen a hacer, que es lo que vienen a hacer. Sí, vamos para Benevisión, que vamos a hacer una entrevista allá, que teníamos una entrevista allá. Yo he venido ya varias veces a su canal. ¿Cómo se llama tú? Arcángel. Arcángel. Pero usted se llama Arcángel, ¿su nombre cuál es? Austin Santos. Austin Santos. ¿Ostin? Los documentos, pasaportes, cédula. Oye, ya tenéis más nombre que Francisco de Miranda. Es para radiarlo. Es para radiarlo. ¡Opa! Vamos al lobby, pedimos una llave, bajamos. Lo que vamos a hacer es radiar su número de pasaporte a Interpol y aquí a la entrada al país. Es todo, más nada. Está bien, pero eso no puede tardar mucho porque yo tengo algo que hacer. Sí, bueno, pero tampoco nos puedes presionar porque el que andas indocumentado eres tú y el que está infringiendo las leyes eres tú, no nosotros. Lo que pasa es que tenemos una entrevista y no podemos quedar mal en entrevista. Sí, bueno, eso es otra cosa que tienen que arreglarle ustedes con los canales de televisión y con los medios. Si llegamos tarde se va a cansar y va a ser después muy tarde. Pero si estás ahí, papá. Pero si estás ahí. ¿Qué pasó? Te voy a poner comiquita, hormigatómica. Respeta, vale, hermano. No sé cómo pasaron ustedes las alcabalas así sin que les pidieran documento. Y andas indocumentado, Arcángel. Mira el pana, qué lindo. Porque tú estás bello, ¿oíste? No, yo soy feo. Yo no he dicho que yo soy lindo. No, 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 no. Se te gusta, se te gusta. Es peligroso. No te metas con él. Es peligroso. Ah, pero ¿y para algo están ustedes aquí? Sí, sí, no, no. Por eso estamos diciendo, tienes que buscarlo, quédate tranquilo. Le llamaron a una persona. ¿Qué tipo de pasaporte vamos a radiar? Sí. Mira. Es peligroso, muchacho, tú lo que tienes una semana que no te bañes. Sí. ¡Dios! Por favor, número de pasaporte, si es tan amable. Necesitamos conseguir un taxi. ¿Qué tipo de música cantas tú, reggaetón? Si lo huele, un cochino se arquea. ¿Qué música más o menos? Porque a mi novia le gusta... ¿Qué le llama Puriti? ¡Misa! ¿Misa? ¿Qué es Misa, Vale? No me estoy diciendo Misa, chico. No me estoy diciendo Misa. ¿Es Misa Argento, Vale? Ya para con la... Que te rellena, pancadilla, que iba. Sí, pero venga aquí. Yo tengo una... Yo tengo a mi esposa, le gusta mucho el reggaetón. Y ella más o menos escucha esa canción. ¿Cuál es más o menos la que tú cantas? ¿Qué tema es más o menos? Tiene unas cuantas. Tiene unas cuantas, Vale. Aplica el procedimiento. Para que la pases bien. ¿Cómo vas a decir? Con la mano ciega. Enamorado de ti. Amarte de sensibilidad. ¡Ay, chinazo! Bueno. Hay muchas, hay muchas. Rap, reggaetón, balada, merengue. No, vale. Dame el favor y pide la identificación de los ciudadanos. Vamos a pedir... Misa. Misa. Dame el favor y no me digan... ¿Qué paro, joven Misa? Es un procedimiento, te voy a meter 70... Pero ese es mi sargento. No, 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 nada de mi sargento. Nada de Misa, nada de Misa. Vamos a la comisaría, haces tu llamada telefónica. No, pero vamos para el hotel. Yo no puedo ir contigo para el hotel. ¿Usted cree que me arreste el comisario? Pero dos pa' dos, dos pa' dos. Usted sabe lo que ustedes deberán hacer, usted sabe lo que ustedes deberán hacer, porque si ustedes, óyeme, ay, Dios mío. ¿Está nervioso usted? Está nervioso. Está nervioso. La parcita ahí, flaco. Por eso me preguntan. Es una fuercita, ¿vale? Plata, dinero. ¿Qué pasó? Vale, me estoy tocando. Ponte para aquí, hermano, por favor. Mira, vamos a tener que llevarlos a la comisaría, hermano. Ay, pero oye, me paro de tocarme, porque es lo que... Pero es que tú no te estás... Yo te estoy diciendo que te ponga de aquel lado y no te estás poniendo, no te estás colaborando, hermano. Sí. Ajá. ¡Dios! Sí, Navarra. Hermano, colóquese de este lado. Ay, mamá. Por favor. La próxima. Por favor. No es necesario. Señor, por favor, si estás amable. Camine, colabore. Porque eres cantante en reggaetón, ¿tú vas a venir a ponerle la ley a mi país? Ay, mamá. Entonces presta la colaboración y él está caminando como si tú eras en su casa o si tú eras en su país. Esto aquí no es. Yo me hubiera ido ya corriendo, papi, que tú... Ah, ¿por qué? ¿Tú eres malo? El flow es así, no, yo no soy malo. ¿Tú eres malo? ¿Tú eres duro? No, lo mío es cantar. ¿Lo tuyo es cantar? Cantar. Cantar. ¿Qué te pasa? Papi, me va a poner esto, échate para allá, échate para allá. No me quedes cansado, quédate tranquilo. ¡Hombre, no hay los ganchos, vamos! Quédate tranquilo, mamita. Quédate tranquilo. Un bello, pues. Ponar los ganchos. Estamos hablando bien. Ya va, ya va. Oigan, no hay que dejar para eso. ¡Ay, mamá! Les recuerdo a Arcángel, ese gran reggaetonero. Oigan, lo que pasa es que... Lo que pasa es que... ¿No estás escuchando? Vamos a solucionar antes posible. Yo estoy siendo violento a ti. Oigan, oigan. Esa vehículo es nuestro. Esa vehículo es nuestro. La persona se fue. el vehículo está solicitado pero ustedes están montados el caballero le exijo que se quede ahí como te voy a llevar para la comisaría te voy a levitar te voy a levitar le vamos a poner los ganchos a este tipo chico el dios mío y este malandro de puerto rico agarrenlo papá le dejó la pluma dios le dejó el plumero arcángel loco y el loco se va a llevar el carro dios loco choro devuelve ese carro choro loco dios mío el loco ahora buscando arcángel con el carro esto es una locura este caso dios el loco tras arcángel aquí lo rescatan rescatan a los policías que locura para lo habico asado no si va a haber un loco con el carro que va a ser y la calle tú no eres cantante tú eres deportista bienvenido caíste para lo malo y por río duro este se le ha ido a la fuga en puerto rico a toda la policía mi amor oye yo no le paro para irme corriendo a todos tus fanaticadas a los productores que locura te los quiero mucho pero cada vez que venga a venezuela me hacen una gracias gracias